Música Enfrentar a los departamentos de Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca sin conocer cada uno de esos equipos es un reto grande que cada una de las jovencitas asumen con alegría, optimismo y mucha responsabilidad Bueno pues tenemos muchas expectativas, esto es algo nuevo para nosotras es un gran orgullo no conocemos a las jugadoras, sabemos que todas tienen nivel, que todas son grandes jugadoras pero nosotros nos hemos preparado mes a mes, día a día para llegar donde estamos y para que allá en Cúcuta hagan una gran representación de Norte de Santander Pues la expectativa de nosotras las jugadoras es quedar campeonas enfrentándonos con todas las delegaciones de Cúcuta pues nos hemos venido preparando muy bien y pues vamos a darle a todas nosotras para poder quedar campeonas también muy contentas con el señor José Desprecar quien nos ha patrocinado siempre los uniformes y ahora quien nos patrocinó la sudadera para poder vernos como un buen equipo y pues dar la mejor representación de Ocaña en los juegos gracias a nuestro entrenador David Gutiérrez ya que con los entrenamientos fuertes que hemos tenido durante meses pues logramos llegar hasta donde estamos y también pues a darle a toda allá en Norte de Santander para dejar en acto el nombre de Ocaña una responsabilidad muy grande porque ahora no vamos a representar a nuestro colegio en cada uno de sus grupos regionales 3 5 5 5 5 5 11 15 15